Lo único que pasa por mi cabeza es que yo, tanto nosotros como los jugadores, mientras tengamos la mínima posibilidad de poder, la vamos a pelear hasta las últimas consecuencias. A pesar del penúltimo lugar en la tabla y los cuatro puntos de 21 posibles, Ricardo Gareca respondió categóricamente que aún no estamos muertos en esta eliminatoria. Mire, yo todavía estoy con pulso. Hasta que la selección matemáticamente tenga posibilidad de clasificar, jamás voy a darme por vencido. Ni los muchachos tampoco. Las alarmas de un posible cambio de técnico si no ganamos contra Ecuador no lo distraen. Y por su cabeza asegura que ni asoma la renuncia. Jamás se me cruza por la cabeza yo de parte mía abandonar un contrato. Cumplo mi contrato. Yo, eh, le hablo yo, para por lo menos desde ese punto de vista terminar con las especulaciones de parte mía, por ejemplo, ¿no? Ahora después las decisiones, por supuesto, no son mías, ¿no? Solamente. Después de Chile tenía el 90% de consenso. Después lo perdí. Después de la Copa América de Estados Unidos, dicho por la prensa misma, tenía el 76% de consenso a favor. Ahora, o sea, cada partido es una historia diferente. Una que buscará cambiar en Lima. A pesar de la urgencia, Garek afirma que intentarán no caer en la desesperación de la necesidad. Como para mí es importante, ¿me entiendes? O sea, la verdad que en cuanto a eso, independientemente de la situación, sea desesperante, sea cualquier situación, me interesa mucho el cómo. Y me interesa que Perú pueda ganar el partido cuando bien. Estamos viendo algunas variantes o algunas incursiones de algunos muchachos que no les tocó jugar en La Paz como para jugar ahora el partido con Ecuador. Yotun por Ortiz y Benavente por Polo son las posibilidades que Baraja para iniciar contra Ecuador, que llega herido tras sumar su tercera derrota consecutiva. Está pasando un momento que en estos momentos por ahí no es el ideal, pero es una selección que está clasificando para el Mundial, que ha tenido el 100% de los puntos. Y que en estos momentos, bueno, de las últimas tres presentaciones se ha compunto. Nuevamente buscando cambios, el técnico se defiende ante las críticas que lo culpan por no haber encontrado un equipo base. Yo fui criticado por mantener un equipo base, por sostener jugadores de un rendimiento que tuvo en la primera etapa, en la etapa de Chile. Venimos de la Copa de Estados Unidos y en cierta manera se sostiene algo. Sí creo, respecto a la pregunta que vos me hacés, sí creo que sostenemos algo. Sí creo que siempre hemos sostenido algo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver.